Música Música Todos me dicen en todo Pero siempre yo con respeto Me siento de gente humilde De un pedido de empeor Y arriba, tierra, caliente Eso sí, celoso, secreto Música 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 Ando en Brusca Una banca palomita de señas de radio Un amor dentro del alma de un gran rato Deyer a tu redanto ayunca ayunca Yo no olvidaré de ti Todas doces Y me llamo a la dulce y yo en la esquina Esperando mi amorcito salió el bendito Con su voz grita y sueña de la paciencia Una soñaba o pa Y arriba con los chis Y arriba con los chis Y arriba con los chis Que me llamo a la luz Que me llamo a la noche Y arriba con los chis Y arriba con los chis Que no lleves a tu hermana porque tu hermana Nos podría perjudicar Yo ya no quiero El amor de las casadas porque las casadas Tienen dos, son más queridos, yo lo que quiero La amistad de mis amigos dijo a mi tierra Que es tan libre como yo Solicitarnos empateadito y nosotros Muchísimo gusto y comprasemos Y se llama completo, tierra caliente Que es tan libre como yo Que es tan libre como yo Que es tan libre como yo